Muchas gracias, a otra. ¡Gracias! 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 con el polino que tú le digas a la polina que no puedo en el camino que quiero tu amor que no puedo en el camino que quiero tu amor que se le meto que me toca que me toca que se le meto que me toca que me toca que la bonita que se le abusó se le pongo que me toca que no puedo en el camino que no puedo en el camino que no puedo en el camino Un poquito de empollos, ¡basta! ¡Adiós! ¡Adiós! Muerto Tengo el corazón Bebé, que moriste tú Y muerto tengo el corazón Te llamo De noche en el día Y llorando al pie de una cruz ¡Adiós! 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 Con la esperanza Perdida Te llamo Llevar ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Como la primera vez No me fijas que te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! Como la primera vez Si tú no eres Y al caray Y yo La misma mujer El tiempo cambió A cualquiera ¡A cualquiera! ¡Aplausos!